Entonces, vamos a empezar aquí, bueno, ya tenemos a Mariana, a Valeria. Bueno, entonces, hoy, Tomasito, que quiere, y que Mariana también, ¿no? Y tú, Valeria. Vamos a trabajar los rompecabezas. Aquí llegó Sara María y esa es. Entonces, si hay alguien ahí, cerquita, para que te coloquen en la barra de búsqueda del navegador, del programa de rompecabezas interactivos. Y vamos a trabajar los rompecabezas. Vamos a ver cómo trabajan los rompecabezas. Buenos días, Sara María y Santiago, ¿cómo están? La mami, buenos días. Ay, tan linda, vea, la bebé ya va a empezar también a clase con nosotros. Sí, yo lo primero que estoy trabajando. Vamos a empezar con la mami. Vamos a trabajar los rompecabezas interactivos. Entonces, para escribir en la barra de navegador, rompecabezas interactivos. Y en la primera que sale, sale en educación. Hola, bebé. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, sí. En ese buscador, colocamos los rompecabezas interactivos. Y ahí, cuando aparece la primera línea que dice, rompecabezas en línea para educación infantil. Esa es la que nosotros trabajamos así para los chiquitines. Sí, sí, sí. Hola, María, ¿cómo estás elegante? Sí, sí. Hola Sarita, vamos a trabajar hoy rompecabezas que es más bonito, más divertido si quieren casas usadas si quieren casas nuevas si se quieren casas no despistarlas y hablar con los padres a ver Tomasito, que nos vas a presentar listo, bueno vamos a empezar a presentar nuestro rompecabezas ¿qué tal Aron? ¿cómo estás? a ver su huequito vamos a ver ese vamos a ver ese rompecabezas bueno vamos a mirar tu huequito vamos a mirar tu trabajo ahí ya puedes escuchar pero bueno 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 que me lo vayas a lista pero bueno ¿cómo vino? ¿cómo vino? ¿cómo me mató? la suya se vino 59-14 bueno Tomas bueno Tomas pero Tomas cuéntanos cuéntanos de qué se trata el programa a ver cuéntanos de qué se trata este huequito se trata de de no chocar con las cosas porque así me quitan vida sí ¿y qué más va a hacer este programa? cuéntanos ¿qué más? perdido ahora vamos a darle oportunidad a quien quiere compartir la pantalla poniéndolo Valeria también comparte hola hoy vamos a trabajar los rompecabezas y tope para rompecabezas para rompecabezas aquí está ya encontré este rompecabezas ese es el que vamos a trabajar muy bien el rompecabezas vamos a trabajarlo con rompecabezas vamos a ver ¿cómo me trabajan? este ¿qué? profe quiero compartir pantalla claro bueno Tomasito mientras tú como ya compartiste mientras tú buscas allá tu 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 rompecabezas y eso entonces Valeria nos va a compartir el trabajo del rompecabezas de ella ¿listo? ¿listo Valeria? ya puedes compartir Valeria como me gusta este programa me parece muy bonito Valeria excelente para ustedes muy bonito ahí escoges el que más te gusta y vamos a trabajar Valeria vamos a trabajar doce fichas doce fichas no vamos a trabajar vamos a trabajar doce ¿listo? bueno Valeria entonces ahí al lado donde aparece la figurita que hay que armar dice que hay seis piezas clásicas donde dice chancut dale chancut y dale ahí doce ahí dale doce dale doce piezas esa esa forma es sencita vamos a trabajar las doce piezas entonces vamos a ver Valeria vas trabajando vas buscando y aquí vamos mirando entre todos vamos mirando y vamos como vamos viendo como vas organizando estos son unos venaditos navideños que lindo el resto lo que hemos chuc 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 todo es para todos muy bien muy bien bueno vas cogiendo las piezas y vas mirando empezando con cuerdas parece que esa sí es sí ché este es un corazón de unos dos venados ay muy lindo cierto Matías ustedes escojan allá los suyos porque también van a compartir aquí cómo es que se arman esos rompecabezas ya presentó su rompecabezas muy bonito y ahora Valeria está presentando este son doce piezas muy bien muy bien muy bien y ahora sí sí cuéntame Aarón Yo estaba armando un buzlo Listo, bueno, entonces ahorita lo vas a presentar Ahorita cada uno va a presentar un rompecabezas Cada unito, ¿listo? Muy bien, muy bien, muy bien A ver, vean cómo van manejando bien las piezas Ese mouse, muy bien Tienes que subir más la imagen, Valeria Para que te deje donde ya la has armado La subes un poquitico para poder organizar las otras piezas Te ubicas ahí en el centro de las que ya armaste Y la sube, súbela un poquito Eso, para que puedan las otras Muy bien, Valeria Sí, señora Sí, señora, te faltó Eso, listo Muy bien, Valeria Punto para Valeria Felicitaciones Muy bien, trabajaste bien las doce piezas Muy bien, Valeria Listo, muy bien Ahora quien Venga Aarón Aarón, ya tienes tu rompecabezas ¿Qué vos, Santiago? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Ya tienen el rompecabezas? Bueno, ahora vienes Venga, Tomasito Pero es que, Tomás Bueno, vamos a ver Es que estoy armando un dragón Bueno, pero para que lo miremos aquí todos ahorita ¿Listo? Porque yo no puedo presentarles mi dragón Porque yo estoy en la tabla Ah, ya No estoy en el computador Porque mi mamá necesita el computador Para llevárselo a Martín para trabajar Sí, bueno, pero tú usas la tabla Y en la tabla Elaboraste tu rompecabezas ¿Cierto? Ah, bueno ¿Y cómo te ha parecido el rompecabezas, Aarón? Bien ¿Sí? ¿Cuántas piezas has trabajado? Como Unas Diez ¿Con diez? Ah, bueno Con diez Ah, bueno Yo Yo he armado Cuatro Pesas Sí Con el burlo Y diez Con el dragón Ah Así que por Así que el dragón está muy difícil Así que el dragón está muy difícil Entonces lo estoy armando con mucha paciencia Ah, eso está muy bien, Aarón Eso está muy bien Hay que armarnos y con mucha paciencia Y así quedan bien armaditos Eso está muy bien, Aarón Felicitaciones Esa es la forma de trabajar Haciéndolo con paciencia Y te han salido bien, ¿Cierto? Y te han quedado bien ¿Cierto? Eso, felicitaciones Eso está muy bien Sí Mire, vamos a mirar aquí Vea cómo va Tomás Vea Tomás Con ese programa Ya está armando Armando su Su rompecabezas Bueno, vamos a ver Que ese Ese Vamos a ver ¿Dónde irá esa pieza, Tomás? ¿Dónde irá esa pieza? Bueno, esa pieza ya quedó ahí Ahora falta la de arriba Tienes que bajar más la figurita Donde armaste la figura Tienes que bajarla Para que puedas Para que pueda colocar arriba la Es que como son todas blancas ahí Entonces Guíate por la figurita que tiene arriba Y la otra que tienes ahí Para completarla Tomás Tomás también está concentrado Yo observo que Tomás está concentrado Bien concentrado Sí, cuéntame ¿Puedo compartir pantalla yo? Sí, vamos a Vamos a Aquí ya va a terminar Tomásito Tomásito Vamos a terminar De hacerla Sí, estás ahí Colócala Eso Muy bien Termina de No, no Eso Ajústala Muy bien Vea Bravo Muy bien Tomás Muy bien Felicitaciones Tomás Bueno Ahora Vamos a Darle Vamos a Permitirle que comparta pantalla ¿Quién va a compartir la pantalla ahorita? María Ángel Listo Vamos a compartir con María Ángel Lo que María Ángel quiere Exactamente Vamos a Aprenderle atención a María Ángel Que ella nos va a compartir su rompecabezas María Ángel María Ángel Péndame atención María Ángel Aquí a tu izquierda está la figura Pero ahí hay una partecita Donde tú tienes que darle El número de las piezas Te voy a decir Dónde tienes que cambiar Ahí están las doce piezas Listo Bueno Eso está bien Muy bien Sí porque ellas tienen una forma de presentación Entonces vea Doce Porque con doce Se dice Hay más figuras Más formas Para poder armar Y ahí ya por ejemplo Le he manejado la memoria Dice Ay Bueno Vamos a ver cómo va Muy bien María Ángel Súper Súper Vea Sí Ese es ahí Ajá Salón Ahí ¿Cómo lo tenías? Exactamente Ahora sí Eso Muy bien María Ángel Hola 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 ¿Cuál página es De la rompecabezas? Sí David ¿Cómo estás? Para el rompecabezas Es la página De rompecabezas Interactivo Entonces Para que Así está la mamita O Manuelita Para que te coloque allá Rompecabezas Interactivo En internet Lista En el navegador Y ahí te aparece Se me fuiste Gracias 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 Muy bien Muy bien María Ángel Felicitaciones Armaste tu león Te quedó muy bien Muy bien David Bueno María Ángel Gracias Voy a mostrarle a David Y a la mamita Que le está colaborando A David Cómo tiene que Cuál es la página Que va a abrir Entonces mira David Préstame atención aquí La página Que voy a compartir Te la pantalla Para que la mamita Que está cerca Mire que El programa Que estamos trabajando Listo Es Rompecabezas Interactivo Manuelita Estás ahí Mira Le das Rompecabezas En la dirección De la La barra de búsqueda Dice Rompecabezas Interactivo Luego Le das click Donde dice Rompecabezas En línea Para educación infantil ¿Sí Manuelita? Sí Listo Listo Manuelita Bueno Listo Mami Bueno Listo Bueno Ahora sí Entonces Bueno Ahora sí Entonces Puedes coger uno Y que David Presente en pantalla Y lo vaya armando Son 12 piezas Bueno Listo Bueno Vamos a Vamos a estar pendiente Bueno Matías ¿Cómo van Matías? ¿Tú estás trabajando En ¿Qué tienes trabajando Ahí? ¿Computador? ¿O O En el celular? No No tengo Computador Pero Tienes celular Profe Lo que pasa Es que la clase La vemos Es a través Del celular Sí En el celular En el celular En el celular También puedes Puede trabajar Esa parte Para que el niño Trabaje lo del Rompecabezas Claro que El celular Es mucho más fácil Vale Sí Sí Entonces Mira Se llama Rompecabezas Interactivos Te voy a compartir Te voy a compartir La pantalla Para que tú Mires ahí Entonces Mira En esta parte Rompecabezas Interactivos Y escoges uno Que dices Rompecabezas En línea Hola Profe ¿Listo? Ah Bueno Perfecto Profesora Muchas gracias Ay a usted Gracias por estar pendiente Con ese chiquitín Bueno Entonces Ahora sí David Vas a compartir Nuestra En pantalla Nos vas a mostrar Tu rompecabezas David ¿Sabes compartir La pantalla? Ah Porque Tendieron El Sí David Dile a Manuelita Que te enseña A compartir La pantalla Que ya está ahí Yo ya sé Ay Ya sabes Qué maravilla Pues muéstrame A ver Cuéntenme Es que ahorita Vamos Vamos A una casa Que tiene Un computador Un computador Sí Bueno Pero ahí la mamita En el celular Te lo coloca Y cuando ya vayas A usar el computador Pues tú ya Ya sabes Claro Claro Sí Bueno David David Dile a Manuelita Que te ayude A compartir La pantalla Manuelita Compártela la pantalla Para mirar Como él arma Como él arma El rompecabezas Abajo Dice Compartir Pantalla Sí Lo encontraste Muy bien Manuelita Eso Listo Muy bien Bueno Ahora sí Ahí nos haces El favor Y escoges Ve a índice De puzles Y escoges Uno Para que miremos Acá Eso Con eso Él busca Y arma Sus rompecabezas Muy bien Eso sigue Bajando Eso Ahora David Escoge uno De ellos Y tienes que escoger 12 piezas Es con 12 piezas Esa es con 6 Entonces mira David Tienes que Colocar Ahí hay una David mira Antes de que Antes de que empieces Aquí mira Te voy a marcar Son 12 piezas Dale click aquí Donde te marqué David Donde te marqué Ese cuadrito Ahí Dale click Abajo Abajo Pon el punto Ahí Dale click No Ahí arribita No Arriba 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 Ahí Donde está el cuadro Ahí 12 Dale click En 12 Listo Observa Que ellas Se presentan De esta forma Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Cómo David Trabaja Las Vamos Son 12 piecitas Porque ustedes Ya están grandes Cortaciones Con esa memoria Bueno Vamos a ver Ahora sí Empieza David Muy bien Vamos a ver A ver, Matías, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Matías? ¿Cómo vas armando tu ropa y cabezas? ¿Bien? Ahí va. Yo me bañaba donde la casa que tiene un computador. Bueno, bueno, con calma. Mientras tanto lo vas trabajando en el celular de la mami y ahí lo vas aprendiendo a manejar. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está diciendo? A ver, Ramón. Eso, muy bien, David. Vea, muy bien, David. Te felicito. Eso. Uy, ya estás. Lo que está armando, David. Es un pez anguila. Sí, señor. Tienes toda la razón, Matías. Tú sí que dices... Pasa corriente. Sí. Ay, ¿verdad? Tú sabes harto, entonces, de esos animales. Vea, pasa corriente. O sea, que es peligroso. Es un pez peligroso. Muy bien, David. Muy bien, David. Bravo. Felicitaciones. Muy bien, David. Felicitaciones. Eso. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir la pantalla. En la parte superior está ahí una cosita a color rojita. Le das click arriba. Arriba dice dejar de compartir, Manuelita. Eso. Listo. Así aprenden a trabajar y compartir la pantalla. Bueno. Bueno, entonces, hemos visto lo de los rompecabezas. Tienen un... Ya es un programa muy fácil de manejar, ¿cierto? Bueno. Arón ya me dice que trabajó varios rompecabezas con paciencia. Matías también va a trabajar los rompecabezas. Eso está bien. Tomasito. Muy bien. Bueno. Vamos a ver quién de ustedes, de los que ha presentado, utilizaría las 16 piezas. Vamos a ver con 16 piezas. ¿Quién lo podría hacer? Ya trabajaron de 12. Ahora vamos a ver con 16. ¿Tú qué dices, Valeria? ¿Sí? Harías uno con 16. Listo, Valeria. Vamos a ver a Valeria. Entonces, Valeria, compártenos tu pantalla y escogimos uno con 16. ¿Qué dices? Ustedes son muy, muy filosos. ¿Saben a qué? ¿Quién es el rompecabezas? Cuéntame. ¿Los ven? Sí. Voy a armar un rompecabezas. Sí, claro que sí. Ármalo, ármalo, ármalo. Muy bien. Bueno, aquí vamos con Valeria hoy. Vamos a ver, Valeria. Vas a escoger uno con... Vamos a ver. Vamos a ver. Escoge cualquiera de ellos y lo vamos a manejar con 16 piezas a ver. Y vamos a ver cuál es la presentación de las 16 piezas. Uy, el avestruz. Muy bien. Ahora sí, escogemos. Muy bien. Pero Valeria, acuérdate. 16. Sean. Eso. Vamos a ver las 16. 16. Y eso está chévere la presentación de las fichas. Mira, eso tiene una forma diferente. Qué bien. Bueno, vamos a concentrarnos aquí en ese trabajo. A ver. Bueno, vamos a concentrarnos acá a mirar a Valeria cómo. Uy, lo va a armar pero súper rápido. Uy, que vea, qué bien. ¡Dijer! ¿Qué hubo? Cuéntame, Matías. Las aves son peligrosas porque picotean. Uy, ya armaste la cabeza del avestruz. O sea, de... No, ahí va por ahí. Uy, muy bien. ¿Cuál? Dice el niño ayer que yo le puse el micrófono encendido a Matías. ¿Me tienes ya apagado? Prendió. Ah, oye. Entonces... Tienes que bajar de pronto un poquito la imagen. Eso. Para armar esas dos fichas, Valeria. Bájela otra. Eso. Baja esa. Con eso la puedes armar. Y después la puedes unir a la otra. Muy bien. Muy bien. Sí. Eso. Súper. Eso. Van moviendo las fichitas. Ya cuando las tengas así, entonces las vas ubicando. Vamos a ver. Ahí se ve chocolate. Agua, panela y no chocolate. Mami se toma chocolate. Tienes. Ay, mira cómo va armando. Vea, pues. ¿Dónde será esa ficha? Tienes. Oh, vea. Ahora sube la figura que has armado para que te dé la opción de poder colocar las fichas de papel. Muy bien, Valeria. ¿Qué hubo, Matías? Las avestruces son peligrosas porque picotean. Vea. Por los maís. Vea, tú sabes también de los avestruces. Qué interesante. Qué interesante. Bueno, vamos a ver acá que está, está, está armada. Muy bien, Valeria. Esa es como una esquina. Sí, ves ahí, Valeria. Muy bien, listo. Esa es como por ahí. Muy bien. Dice. Ay, vea, encontró la que es de paticas. Eso, la de las paticas. Muy bien. Por ahí hay otra para unirla. Vea, pues. Muy bien, va bien ahí. Sí, muy bien, Valeria. Bien, Valeria. ¿Dónde será esa? Uy. Más. Es como de esa. Muy bien, muy bien, muy bien. Trae esas que están en esa esquina. A ver, ¿de dónde serán? Esa, esa, esa. Trae esa. Esa de dónde será. Muy bien, señorita. Sí, señora. Eso. Bien, Valeria. Uy. Bien. Y te quedó una por allá. Muy, Valeria. Felicitaciones, Valeria. ¡Felicitaciones! Felicitaciones, Valeria. ¡Felicitaciones! Bravo, Valeria. Muy bien, Valeria. Armaste las dieciséis fichas. Vea, muy bien. Muy bien. Y ya manejaron, ya manejaron. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver las dieciséis. Súper, Valeria. Con dieciséis fichitas. Felicitaciones. Bueno. Bueno, chicos. Entonces, ya nos quedó, ya, ya nos quedó acá para finalizar, para terminar. Entonces, bueno, los felicito. Mire, ustedes están armando rapidísimo, rapidísimo esos rompecabezas. Bueno, para la próxima semana, entonces vamos a trabajar unos ya, no es de dibujitos, sino de animalitos así bonitos. Y para continuar la próxima clase. Bueno, muchas gracias, niños. Me alegra mucho haberlos visto, con mucho cariño, trabajaron muy lindos, me alegra mucho. Juiciosos participaron, entonces nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos. Chao, chao. Muy bien. Vean cómo colocan. Bien, María Ángel, tu corazón.